Nace un nuevo día, junto a él un despertar Para estar bien informados Otavalo Informa Un espacio intercultural y de información del gobierno municipal de Otavalo Bienvenidos Otavalo vivo por sí Reciban el saludo cordial de Otavalo Informa Bienvenidos a una nueva semana de información Empezamos El festival en homenaje a las Marías se llevó a efecto con una gran cantidad de público Que llenó la Plaza Cívica de Otavalo María es un nombre muy común y tradicional en nuestra región Por lo que cada año se prepara un espectáculo artístico Al que asisten todas las Marías Convirtiéndose en homenajeadas Quienes con su familia disfrutan de una variada programación Que el Comité de Fiestas prepara cada año Luis Quintero, cantante del Trio Valentino Todo mi cariño para ustedes Decirles que tienen unas fiestas de amor maravillosas Es mi primera experiencia acá Muchísimas gracias el Trio Valentino Nos vamos felices Que esperamos volver pronto William Orbes, Trio Los Antares Le quiero agradecer a la administración de Otavalo A todos ustedes muy agradecidos Los Antares realmente Los eternos enamorados Los nuevos romanceros Queremos agradecer Al ilustre municipio Por habernos dado la oportunidad Para demostrar Lo que tiene Otavalo Y ese abrazo fraterno Por las fiestas del amor Que viva Otavalo Alex y Marcelo Dúo Almar Muchísimas gracias al municipio De la ciudad Por haber confiado en nuestro talento Estamos totalmente contentos Felices Hemos brindado un show Que nos hemos quedado a nosotros Con ganas de seguir adelante Así que un abrazo Viva El Diamor Viva Otavalo Viva Las Marías Dios les bendiga En este El Diamor 2022 Y en la Plaza Sibica Más popular del Ecuador Que llega a su versión 22 En las Fiestas del Diamor Andrea Villarruel Cantante Me siento muy feliz De participar Y agradezco mucho Al municipio de Otavalo Claudia Betancourt Cantante Me voy muy contenta Por ese recibimiento Y esos aplausos tan bonitos Que me llevo De esta tierra tan bonita Y bueno Espero volver muy pronto Juan Carlos Aragón Cantante Les agradezco Sobremanera El municipio de Otavalo Y un saludo muy especial Para todos los otavaleños En estas fiestas del Diamor Doménica Dávila Cantante Y agradezco Al municipio de Otavalo Por haberme invitado En esta noche Tan espectacular Wilson Pilatuña Artista Quiero agradecer Al ilustre municipio de Otavalo Por darnos estos espacios Para que los artistas Otavaleños Podamos expresar Todo nuestro talento Muchas familias otavaleñas Turistas nacionales E internacionales Disfrutaron de una Espectacular presentación De la agrupación Iyapu de Chile Junto al gran ensamble Artístico musical En homenaje A los 70 años De la música quichua Conformado por artistas De gran trayectoria musical El público A través de aplausos Manifestó la alegría De poder disfrutar De este tipo De eventos culturales Que van más allá De una fecha Con aplausos merecidos Expresaron grandes Reconocimientos A los participantes Y se espera Cada año Se sumen a esta iniciativa Que fue hecha realidad Con tesón Y definida Participación intercultural Enrique Tuntaquimba Cabildo quichua colombia Nosotros los quichuas Estamos vivos Y estamos vibrando En cualquier parte del mundo Con música Con sentimiento Con nuestras artesanías Con nuestra capacidad David West Winniaypa y Haiti Me pareció una muy buena idea De darle esa oportunidad Respecto a la música Tradicional Y también Todas las posiciones Y la música Chichua Diana Azcanta Artista Ensamble Interpreté dos temas De Char y Hayek Temas que Se consideran icónicos Otavalbipunto Un himno Para los otavaleños Que de alguna forma Siempre A veces salimos Pero nos atrae Nos trae el amor A Otavalo Sin duda La noche andina Del 2022 Reconoce que la música Kichua andina Y popular Son instrumentos En la formación De valores E identidad Sin ella Los músicos Autores Y compositores No tienen una De las herramientas Que los conduzcan A la formación De un ser humano Capaz de desenvolverse En una sociedad Pluralista Como la nuestra Otavalo A Ixukuna Sin ella Sucs yaktamanda A Ixukuna Sucs yaktakunamanda A Ixukuna Kusikuske Sinakunami Yalirirka Ixapo Takik Masikunata Rikuspa Paikunami Kai chile Mama Yaktamanda Chayamuz Pakarka Takispa Kanahungapak Sin ella Paikunawanga Sucs yaktakik Taitakunapazmi Pakta Takispa Kanahurka Kai Ruraikunatami Estaban Bacha Niya Rura El evento se realizó en la nueva plaza cívica en donde sus magníficas melodías hicieron bailar a todos los asistentes. Gracias por llenarnos de energía con sus talentosas presentaciones y por fortalecer nuestra identidad cultural a través de la música. Agradecimientos fraternos al trabajo conjunto con el cabildo Kichua de Otavalo. Ángel Macas, artista Aloha. Por poner con su granito de arena para que todos estos eventos se dieran. Así es que mi abrazo, nuestro abrazo para ellos para que no se quede aquí si no siempre se estén promoviendo este tipo de eventos. Humberto Córdenas Caruñan Y yo paichaninini que hay taita organizador conata, se anjata que hay municipio de Otavalo. Y yo paichanin, tukui xunguan, kangunaman yukanch takita, eh, compartispas aquí en Chimaxikonda. Don Plaza, Kichua Marca Y un agradecimiento sincero al municipio y a todos los organizadores de este magno evento. Muchísimas gracias, estamos muy contentos. Caracol, Guiñaipa Ojalá estos eventos sigan de largo porque nunca hemos tenido este tipo de propuestas y la verdad, o sea, muy emocionado yo por haber participado y hacer parte del Festival Andino. Alberto Pineda, SAMI Felices de compartir este momento especial y, bueno, a base de problemas o situaciones, pues, las hemos tenido las ganas de poder hacer el arte que nos manda desde sus corazones, ¿no? Esperamos de que haya sido el gusto para todos los otavaleños y la gente que ha venido a visitar Otavalo. En cuanto a汝 como un saludo, aquí en cuatro médicos conocidos desde que se trata de la comunidad de los comunes. Cuando el CESOES está acabándonos, tendríamos que ir con un fin de vida a partir de la comunidad de los comunes. Para la comunidad de los comunes, el procedimiento del CESOES está en las sede de apenas distancia. Y como el día siguiente, las acciones del CESOES disponibles del CESOES en el都有 un poco más cerca del conjunto de las personas. Entonces, estamos próximos días Este 2022 fue la sexagésima edición de la travesía natatoria al lago San Pablo Imbacucha. Son 60 años de historias, de triunfadores, de perseverancia, de disciplina. Esta la edición arrancó desde el parque acuático Sector Araque. Más de 300 valerosos deportistas nadaron los 3.515 metros y brazada tras brazada se alzaron unos con la gloria y otros simplemente con la satisfacción de la meta cumplida al llegar al tradicional muelle Chicabán. Dala Martínez, ganadora de la competencia Machala. Estoy contenta por haber dejado a mi club en lo más alto y espero poder conseguir muchísimos más objetivos y cumplir más metas. Desde las 7 horas del 10 de septiembre arrancó la travesía natatoria más importante del Ecuador en aguas abiertas con los siguientes resultados. David Marinalgo con un tiempo de 43 minutos 14 segundos. Miguel Arvijos con 45 minutos 47. Juna Torral con 45 minutos 49. Esteban Muñoz 48 minutos 16. Mateo Ramos 48.59. Dala Martínez con 49 minutos 3 segundos. Isaac Contreras 49.42. Jocelyn Bermeo con 49.49. Oscar Jara 49.51. Gabriel León 49.57. San Pablo, imba kochapi wambuspa y alirikuna. Kai iske waranga, iske chunga, iske watapinia, sukta chunga wambuspa y alirikunami pactarín. Kai kunapika, sinajata, kimsa patsak machikunami, yakupi wambuspa y alingapan ya kajarispa sinakarka, kai parke akuatiko kai araki pustumanda. Sinajata, kai kunapika, kimsa waranga, pichapatsak, chunga picha kai kunatami, hasta oa yakupi wambuspa y alirikuna kakarka. Cabe mencionar que en la actualidad la preparación y el entrenamiento de los nadadores de aguas abiertas es muy compleja debido a que se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales del entorno donde se va a realizar la competencia y enlazarlos con la planificación, entrenamiento y acondicionamiento de los deportistas. El agradecimiento formal a la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo y UNASEN por su apoyo en la Travesía Natatoria de Lago San Pablo, Imbacucha, edición 60. David Farinango, ganador de la Travesía Natatoria San Pablo 2022. Como dije, vine invitado después de los Juegos Olímpicos. Este año ya vengo como participante y ya he tenido unos cuatro meses de preparación bastante fuerte porque tengo el próximo mes un sudamericano y creo que sirve como preparación esta competencia también. Es un cruce bastante bueno, el agua fría me sienta bastante bien a mí, no me complica mucho y creo que va a ser algo importante seguir teniendo varias victorias en ese lago también. Ya se ha visto en la Liga Deportiva Cantonal de Otavalo y UNASEN. Todos los otavaleños tenemos un pedazo de esta cobija que da abrigo a un valle que diariamente avanece colmado de progreso y desarrollo. En la Plaza Cívica festejamos el Guagua y Amor, un evento que fue dirigido a todos los niños. En este acto participaron diferentes artistas de la localidad para mostrar diversos talentos. Pedro Villa, director de Agrupación de Danzas Quillachuri. Agradecerles por la hospitalidad, por la bienvenida al señor Mario Conejo, por su recepción, su entusiasmo y amor por este municipio y lo que ha hecho también a Marlon Gómez, a Eduardo Gómez y a todas las personas de Otavalo que nos atendieron en cada uno de estos espacios. Pedro Nicolarde, artista invitado. El programa me pareció un punto propicio para que nosotros podamos expresarnos a través de lo que nosotros hacemos, nuestro amor, nuestro cariño a Otavalo, a la tierra que nos vio nacer. Este acontecimiento dio inicio a partir de las 11 horas de la mañana. Los artistas presentaron excelentes números musicales. Antes, realizaron pruebas de sonido previo a sus presentaciones. Los más pequeños pudieron disfrutar de obras de teatro donde interactuaban con títeres, mientras se divertían en grande junto a sus familiares. Y el festival, guau y amor y ricuchipi. Dentro de los números musicales que abrieron el escenario, se encontraban nuevos colectivos que incursionan en este arte y que se dieron a conocer a más personas. De igual forma, varios niños y niñas demostraron sus talentos al tocar varios instrumentos para componer diversas sinfonías. Con el festival guau y amor, títeres, teatro y caritas pintadas, se cerró la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. Rodrigo Pineda, Grupo SAMI. Es muy bueno que vayan promoviendo la música cultural, quichua y todo tipo de música, para que así se vaya enriqueciendo la música de cada cultura. Pero bueno, con todo, yo agradecido por cerrar este evento de las fiestas de llamar. Una buena noticia para Otavano y su interculturalidad. El Museo Migdalae abre sus puertas a la ciudadanía. Será el mayor museo de Inbabura dedicado a mostrar la historia de las culturas ancestrales del Ecuador y las riquezas históricas de Otavano. Mario Conejo Maldonado, alcalde de Otavano. Nosotros, en este espacio, hemos hecho los intentos para unir a toda esa gente positiva, a toda esa gente que le ama profundamente a su ciudad, a su cantón, a su pueblo, que está dispuesto a hacer todo lo posible más allá de sus intereses particulares de cualquier tipo. Marcelo Lema, Director de Desarrollo Económico del GAT Municipal de Otavano. Este museo estará abierto para todo el público y pues Juan Martínez, como curador del museo, ha preparado también una serie de servicios y actividades para que conozcamos más acerca de nuestra cultura. Juan Martínez, Director Museo Mindalae. Es un escenario cultural de buena calidad para el turismo, para la población otavaleña, lo que son las culturas, sus conocimientos, sus símbolos, sus lenguajes. Una de las mejores del país. Con la presencia de Mario Conejo Maldonado, alcalde de Otavano, los concejales del Cantón y Juan Martínez, curador del Museo Etno-Histórico Mindalae, invitados especiales, medios de comunicación y ciudadanía otavaleña, se desarrolló el acto inaugural de este espacio de investigación, que sin duda será otra de las atracciones turísticas y culturales más demandadas a partir de ahora. Se espera que en el futuro sea visitado a diario. Este museo, que pretende ser una referencia turística en todo el país y el planeta para los amantes de la etnohistoria de los Mindalaes, está ubicado en las calles Juan Montalo y Modesto Jaramillo, junto a la nueva Plaza Cívica, y formará parte del inventario turístico de Otavalo, mismo que permanecerá abierto para quien desee visitarlo. Según palabras del alcalde de Otavalo, servirá para brindar una experiencia única a los viajeros de todo el mundo. Jorge Albán, ex vicealcalde de Quito. Precioso, maravilloso, con mucho gusto y con mucho contenido, así que auguro muchos éxitos, no solo para el turismo, sino para la población de Otavalo, que debería ser la primera visitante, la forma de reconocerse y reconocer su historia cultural. Marcela Campos, actriz. Realmente es un museo digno de la ciudad de Otavalo, mis merecidos respetos a la ciudad y también a este museo, que yo sé que va a tener muchísimo turismo, Luis Aguilar, presidente Comunidad Inbabuela Bajo. Damos gracias también al señor alcalde, a diferentes compañeros que han hecho posible la realización de este espacio y un lugar muy importante para Otavalo. ¡Gracias! Otavalo informa con las actividades más importantes del gobierno municipal de Otavalo. Gracias por su atención y participación. Hasta mañana.